El mayor deseo del policía Jonathan David Alcazar Ramírez, de 23 años, era ver a su familia en el barrio Maregua de Valledupar, pero infortunadamente encontró la muerte en el sur del Cesar. Alcazar Ramírez estaba desaparecido desde el pasado lunes 22 de noviembre, mientras viajaba en motocicleta desde la ciudad de Medellín hacia Valledupar. De acuerdo a la información suministrada, la víctima salió de permiso el pasado lunes 22 de noviembre. Jonathan David viajó en su moto rumbo a donde su familia en Valledupar y no se volvió a comunicar con sus parientes desde aquel día a las 7 y 10 de la noche cuando le dijo a su madre, Lilia Rosa Ramírez, que iba rumbo a la capital del Cesar. Mi hijo se desplazaba de su lugar de trabajo, la ciudad de Medellín, para la ciudad de Valledupar, al seno de su hogar, y al día de hoy no ha llegado, expresó Lilia Rosa, madre del uniformado. Cabe mencionar que el cadáver de Jonathan David Alcazar Ramírez fue hallado en el sector conocido como El Tropezón, en la vía que conduce al municipio de San Alberto Cesar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.